Me alegra enormemente ser un hincha ferviente El más apasionado de este grandioso club Me gustan sus jugadas y no espalanga nada Un capo entre los capos, seguro que es la U Lo dice el mundo entero, es un cuadro copero Por guapo y elegante, difícil de igualar Y a todos lo están viendo y se están convenciendo ¡Qué gusto que me da! Universitario, del balompié peruano La máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría De mi alma y corazón Universitario, del balompié peruano La máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría De mi alma y corazón Cuando estás en la grama y haces tu filigrana Lo siento acá en el alma, cuán grande es mi emoción Igual que un chiquitito, me paro, salto y grito Me río y hasta lloro, celebrando tu gol Con la crema en el pecho, paseas trecho a trecho Llenándome de orgullo, tu estampa señorial Arriba club querido, te sigo y te he querido Porque eres colosal Universitario, del balompié peruano La máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría De mi alma y corazón Universitario, del balompié peruano La máxima expresión Universitario, tu juego es la alegría De mi alma y corazón ¡Vivale U!